Hay que estar loco Son malos Es para Claudia eso ¿Cómo? Contalo, contalo Hablamos del lápiz, dice que se quedó con una pregunta Me quedé con una pregunta para Marta pero me pareció como digo, no la conozco, no tengo confianza pero cuando ella hablaba de su gusto por la por la escritura y por que andaba con papeles y que siempre tenía un lápiz y ella continuó su relato y vas viendo un poquito, no la conozco pero vas viendo un poco de su tonalidad para pintarse en la vida, entonces digo ¿Cómo me gustaría saber qué tipo de dureza de lápiz prefiere? Entonces yo le digo, yo siempre tengo un lápiz y ahí yo le digo, está loca Y yo tengo una cajita de madera que fue regalo de mi hermano y ahí tengo todas las gomas, mis lápices y sé que quiero cada dureza ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Bueno, esos son otros más míos, pero hay un lápiz para escribir, otro para dibujar Claro, uno para hacer más para hacer, para algún tipo de ideas El lápiz carpintero Tengo uno, sí Tengo uno, sí Así que es como una mini colección de lápices Sí, sí Y además tiene la cajita Bueno, ya es demasiado Tiene unas tizas y varias gomas para Bueno Entonces, y fue como cuando ella mencionó ese gusto y dije, ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¡Qué bueno! Ahí yo dije, hay que estar loco por eso Y mirá el tuyo, eh Mirá el tuyo es un clásico Era inevitable pensar que este era tu lápiz Sí, lo ves Este es de Alfred Perfecto Que te da un trazo impoluto y que tiene grip para agarrar y no se te va a piantar Ay, ay, ay Esa es mi locura Esa es tu locura La tuya y la mía así comparadas ¿Cómo se llevan? Bien Bien 9-14 en la Argentina Y ahí hay Si hablamos